Acá estábamos con Carlitos Miraflores Carlitos, contanos un poco cuál es tu ambición, a qué querés llegar en la vida Al Mundial ¿Al Mundial de qué? De Optimism, de todas las clases que puedo ¿Y después del Optimism, en qué barco querés navegar, Carlitos? En fin ¿En fin? Sí ¿Por qué? Pues porque... no sé, me gusta ¿Como quién te gustaría navegar? Como Trujillo